Chinandega es la tercera ciudad con más casos de COVID-19 registrados a nivel nacional. El Observatorio Ciudadano contabiliza cerca de 100 muertes por causas asociadas al coronavirus en las últimas semanas en esa zona. Decenas de pacientes no acuden al Hospital General España ni a clínicas previsionales y han debido tratarse en sus casas con médicos privados porque no confían en las capacidades del sistema de salud. Este hombre, originario de Chinandega, nos comparte su experiencia desde el anonimato. Ya superó el virus, al igual que su hija de 15 años, pero su padre, un paciente mayor de 60 años, sí se complicó y necesitó oxígeno. Conseguirlo fue una odisea. Pues fuimos a todos los puestos donde vienen los implementos de oxígeno y todos estaban agotados. El tanque fue una odisea de encontrarlo. Prácticamente no lo hallar. Es muy difícil hallarlo. Ellos lo que dijeron es que no tenían tanques. Prácticamente lo que hacían es rellenarlo. Y no habían implementos tampoco para... en venta se habían agotado. O no optamos por un centro de salud porque las condiciones que están ahorita los hospitales son un poquito precarias. En vez de mejorar, podíamos contaminarnos de alguna otra cosa y obtener resultados no deseados. Los casos más graves de coronavirus tratados desde casa se enfrentan a la escasez de este equipo. En Chinandega, la única proveedora de oxígeno para uso médico es productos del aire. Ellos tienen el gas vital, pero los recipientes con capacidad de 100 libras que antes vendían o alquilaban se agotaron. Una buena parte los acaparó el Ministerio de Salud. Este equipo de prensa se dirigió hasta esa empresa para conocer la respuesta que reciben aquellos que requieren con urgencia este producto. Señor, ¿tienen disponible tanques de oxígeno? Piense que ya no, mamá. Tenemos dos madres después. Los que se venden, ya no hay. El vengo en su regulador y todo, cuesta en su accesorio. No hay, ya se vende todo. Hasta en junio me viene y dice, en junio, y no le puedo dar fecha exacta. Y pues los otros eran los que prestábamos. Pero tampoco. Ya el MinSA de entrada pues nos dejó tambaleando. Se los llevó al MinSA. Sí, y después pues la misma gente que ya solo nos asignábamos con Epicrix, ¿entiendes? Para pues por lo menos garantizar que se le daba a alguien que realmente lo necesitaba porque había muchos casos de gente que lo quería tener guardado nada más. Ya acabamos con el stock totalmente. Pues no tengo cilindro. Y aunque tuviera el cilindro, no tengo reguladores. En Chinandega, centenares de familias se han resguardado en sus hogares. Otros no han podido parar, pero se protegen en la medida de sus posibilidades. Solo así pues podemos salir adelante, cuidándonos, tomando nuestras propias medidas. Allá el que no se quiere cuidar es porque ya no quiere. Pero este es un peligro. El movimiento comercial de la ciudad se concentra en el día y una buena parte de los negocios cierran cada vez más temprano. Las ventas apenas se perciben, a pesar de que es la víspera del Día de las Madres. A partir de la crisis de abril del 2018, el comerciante Jaitán Chihab debió prescindir de una parte de sus colaboradores y desde que inició la emergencia sanitaria, solo puede emplear a dos personas. Está bastante fregado, está bastante caído, prácticamente no hay ventas. Hace dos años tuvimos 18 personas. Hace dos años bajamos a 12 personas y ahorita tenemos dos personas. Está el 80% cerrado respecto a esa pandemia. La gente está aterrorizada, está con mucho miedo, la gente no quiere salir, no está saliendo. Además, la gente está comprando los principales elementos y la gente no está preocupada por comprar un zapato hoy o una camisa. La gente está preocupada por comprar el brejolito y el arroz y la azúcar, la cosa principal para una casa. Chinandega es una ciudad fronteriza que ha sido severamente impactada por la pandemia. Los que pueden, no salen de casa. Carol Munguía, periodista retirada, habita en el barrio El Calvario. Ella se confinó desde hace dos meses porque está informada de lo mortal que resulta el virus para los adultos mayores. Aquí en el barrio se han muerto personas de que si no ha sido por el COVID, ha sido por otra cosa, pero asociado con el COVID. Y esto pues lamentablemente enluta a todas las familias y ese dolor se siente cuando salís a la calle. Aunque haya poca gente en las calles, vos sentís el dolor de la persona, el duelo que estamos viviendo los chinandeganos por las muertes, tantas muertes que han habido. Yo creo que llevamos más de 100 personas que se han muerto en este periodo de dos meses. O sea, no esperábamos este impacto, no esperábamos. El personal de salud no estaba preparado. Pienso que toda la ciudadanía no estaba totalmente preparada y que estamos aprendiendo sobre la marcha, al distanciamiento social, al lavado de manos, a cuidarnos. A solo unos metros del Hospital España, dos carros fúnebres están atentos a brindar sus servicios. En los alrededores del centro asistencial se observa poca gente. No hay cifras oficiales de cuántos pacientes con síntomas de COVID-19 prefirieron quedarse en sus casas y murieron en sus hogares, ni de cuántos vencieron el virus. Hasta hoy, el Minsa no reconoce que en la ciudad haya contagio comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!